Príncipe Harry cumpleaños 13 Muerte Princesa Diana Foto, Instagram La princesa Diana falleció el 31 de agosto de 1997, pero según las biografías expuestas sobre esta emblemática mujer, nadie sufrió más su partida que sus hijos, en especial Harry. Era un niño en ese entonces, poco se ha hablado de lo que fueron para el príncipe los primeros días después de su muerte y lo que pasó por su cabeza al conocer las causas del fatídico accidente. Lo que se acaba de revelar fue la triste historia del cumpleaños número 13 del hoy esposo de Meghan Markle y te va a hacer llorar, lee también, cabello sedoso y brillante con solo dos tratamientos caseros. Cuando Harry cumplió 13 años el 15 de septiembre de 1997, su madre, Diana de Gales tenía apenas unos días de haber muerto en un accidente automovilístico, y para ese entonces, Harry aún no podía superar que además de perder a su... Madre, tuvo que seguir el cruel protocolo de la realeza, caminar junto a su hermano William detrás del ataúd de Lady Di. Y, 33 años después Harry ha hablado de este momento que llama, el más impactante de su vida, esto fue lo que dijo en una entrevista con Newsweek en 2017, I don't think I will ever forget the excruciating painful pictures of Prince Harry walking by being his mother Princess Diana's casquette in her funeral procession. Which is why seeing him so happy at his wedding makes it all the more special, pic.twitter.com barra doilco y christianonasis marca registrada, arroba conasis, 20 de mayo de 2018, mi madre acababa de morir y tenía que caminar detrás de su ataúd, rodeado de miles de personas que me miraban y otros tantos millones que lo hacían por televisión. Creo que no se le debería pedir a un niño que haga eso, bajo ninguna circunstancia. No creo que vuelva a ocurrir hoy en día, lee más que pasará con Camilla Parker cuando el príncipe Carlos sea nombrado rey. Luego de esto, muchos comprendieron él porque el príncipe tuvo una adolescencia llena de rebeldía. Incluso la gente que ha seguido al príncipe durante toda su vida ha manifestado muestras de apoyo a través de las redes sociales. No creo que nunca vaya a olvidar las dolorosas imágenes del príncipe Harry caminando detrás del ataúd de su madre en su cortejo fúnebre, por eso verlo tan feliz en su boda es lo que lo hace aún más especial. Realeza príncipe Harry cumpleaños número 13 Muerte de Lady Di Princesa Diana Protocolo caminó atrás de su ataúd.